Gracias por seguir en Sintonía de Avia Yala. Ahora nos vamos a un documental realizado en Valle Grande, que actualmente es un lugar turístico. Así es, Joana. Para esta fecha se llega mucha gente desde distintos lugares del mundo, justamente para conocer la presencia, para saber cómo ha sido la estadía de Ernesto Che Guevara en Bolivia y llegar al lugar donde él murió. Así es, y a ustedes ya saben que si vienen por Bolivia, tienen que ir a la ciudad de Santa Cruz, pasar por Valle Grande, ir a La Higuera, no se pueden perder ese lugar turístico para conocer. Los invitamos a ver el siguiente video. Acordarse siempre de que somos una antorcha encendida. Buenas, desde La Higuera, en Bolivia, les doy la bienvenida a este nuevo video entonces les voy a mostrar mi recorrido desde Sucre hacia Valle Grande y desde Valle Grande hacia La Higuera, hacia aquí, donde estoy en este punto final donde les voy a mostrar, para que traten de entender conmigo, cuál fue la última ruta de Che Guevara. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio, de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Bueno, aquí a mitad de camino entre Sucre y Valle Grande, les voy a contar que tuve una pequeña caída, mi primer caída en este viaje. La verdad que fue muy tonta, me tiré a la orilla en este playón, hay tipo un playón aquí de arena y piedra, y no vi un montón de arena que había y se me bloqueó de alguna forma la rueda de adelante, yendo a dos por hora y me caí al piso. Por suerte tengo mis defensas y las alforjas que apoyaron y no me aplastó la moto. Así que, bueno, quería contarles eso. Pero el camino continúa, así que seguí hacia Valle Grande, viendo estos paisajes increíbles y también recibiendo los elogios de los campesinos del lugar hacia mi moto, hacia la cucaracha cósmica. Aquí me quedé acampando por una noche, bajo la luna, la increíble luna llena previa al eclipse y también bajo la mirada contemplativa del campesino Saturnino, que me dio unas clases de historia, de historia de Bolivia, de cómo Bolivia en los últimos años ha mejorado. Y así vamos directo hacia Valle Grande, la última ruta del Che. Bueno, aquí a unos 70 kilómetros de Valle Grande está aconteciendo un espectáculo natural muy bonito que se los quiero compartir. Y así, ya ha arribado a Valle Grande, lo más relevante de lo que sucede aquí es la ruta del Che. Buenas gente, aquí estamos en la plaza central de Valle Grande. Vamos a ir a recorrer la mal llamada, para mi gusto, ruta del Che. Yo creo que es la última ruta del Che, donde aquí han hecho un circuito turístico. Así que bueno, vamos a recorrer un poco de atrás para adelante, desde Valle Grande vamos a ir a la higuera. Cuáles fueron los últimos pasos del Che Guevara por este lugar. Bueno, estamos con María Ester. Hola María Ester. Hola. Ella va a ser nuestra guía. Nos va a contar este último tramo de la ruta del Che, en Valle Grande. Ahora nos está llevando hacia... Al hospital. Al hospital, a la lavandería. Alma mía, ¿dónde estás? Eres de todos, ahora, otra vez. Alma mía, en cada lucha, la vida. Aquí se expuso el cuerpo del Che en 1967, durante los días del 9 y el 10 de octubre. Pusieron su cuerpo aquí en una camilla, la cabeza a este lado, los pies hacia allá y un pedazo de madera aquí debajo para que el cuerpo no se hunda. Fue lavado por las enfermeras e inyectado con formol por los doctores. En esos días fue expuesto para la prensa y también para la población de Valle Grande en general. Para la población de Valle Grande, ellos hicieron una fila que entraba por ese lado y caminaba alrededor por aquí. Para ellos fue muy impactante porque cuando entraron, encontraron un cuerpo con los ojos abiertos, que parecía vivo. Ellos sentían que cuando caminaban alrededor, él los seguía con la mirada. También no vieron parecido a Cristo. Y Valle Grande es un pueblo muy católico, en esa época más. Entonces no faltó quien dijo cosas como que por qué se lo había matado si era idéntico a Cristo. Que a partir de ahí nace el Che como un santo para la gente de esa generación en Valle Grande. Ellos hasta ahora le piden favores, le mandan misas, le rezan, como si fueran santos. Esta es la morgue del Hospital Señor de Malta, que también se conserva como en esa época. Aquí traían el cuerpo del Che por las noches para resguardarlo. La noche del 10 de octubre es que aquí se cumple la orden del gobierno de cortarle las manos y sacarle una mascarilla que se hace de cera de vela para enviarlas a La Paz. Luego proceden a hacer desaparecer el cuerpo. Desde ese año, desde el 67 hasta el año 95, nadie habla ni da ninguna declaración oficial sobre qué habían hecho con el cuerpo. Esta es la fosa de los guerrilleros. En esta zona se encontraron a 12 guerrilleros que habían caído en tres distintos combates, tres distintas fechas, aparte del Che. En esta zona se encontraron a los miembros de la retaguardia, ocho miembros de la retaguardia, incluida Tania, la única mujer guerrillera, que habían caído en la emboscada en Bajo del Yeso, en la zona del Río Grande. También encontraron a Coco, Miguel y Julio, que ellos caen al salir de la higuera un 26 de septiembre, cuando los guerrilleros llegan al pueblo. Y finalmente también se encontró a Ñato, uno de los guerrilleros sobrevivientes del combate de la quebrada del Churo. A todos ellos se los encontró en esta zona entre el año 98 y 99. Luego de pasar por la fosa de los guerrilleros y rendirles nuestro homenaje, continuamos camino hacia el Centro Cultural Che Guevara, que es donde encontraron los restos, luego de 30 años, del Che. Este es el mausoleo. Dentro está la fosa donde encontraron al Che. Encontraron a dos testigos importantes, el que manejaba la bolqueta que trajo los cuerpos y el que manejaba la excavadora que hizo la fosa. Ellos dijeron que era en este sector, no pudieron decir exactamente dónde, pero dieron un dato extra. Dijeron que cuando habían vaciado los cuerpos a la fosa, uno de ellos bajó a intentar ponerlos en orden. Pero los soldados no lo dejaron. Entonces él, antes de salir de la fosa, decidió al Che cubrirle la cabeza con la chaqueta que el Che tenía. Fue el único dato extra que ellos pudieron dar. Y empezó la búsqueda. Desde noviembre del año 95 hasta el 28 de junio del año 97. Esa mañana avistaron los primeros restos en la fosa que está aquí adentro. El silencio del monte va preparando su adiós. Soy el que vuelve sobre su huella el afán y los rostros de los pueblos. En lucha siempre. Valle grande, quebrada del yuro, la higuera, esa escuelita. Me nacieron allí y con el sol acuesta, en cada semejante, amaneciendo hoy, hacia el misterio de volver a vivir. Y así, con mi moto cargada de sueños y de ilusiones, con muchas ganas de aprender, seguí mi recorrido hacia la higuera. En Bolivia también, lugar donde fue el último combate del Che, donde fue apresado también y luego fusilado. En la entrada de la higuera, hay un pequeño almacén atendido por Irma, una mujer que presenció la llegada de los guerrilleros. A ella le pregunté si se acordaba de los hechos. Sí, me acuerdo, porque yo tenía 20 años. Me acuerdo desde el primer día que llegaron, el 26 de septiembre. Primero llegaron a Laura del Picacho y ahí había una fiesta que le decían la mamita a las Mercedes. Pero ellos llegaron, la fiesta era el 24, pero ellos llegaron el 26. Ahí estuvieron un rato y de ahí el Che los mandó a cuatro adelante, Coco, Miguel y Julio y un chino, un alto que no sé su nombre. Esos pasaron primero, pero nosotros, la gente del lugar, no sabíamos si habían soldado por más al fondo o no. Pero habían habido arriba, donde le dicen la obra al batán, habían estado un grupo de soldados esperándolo a los guerrilleros. y yo creo que los guerrilleros no tenían larga vista, por eso que no lo pudieron ver. Se fueron y se fueron, pero iban con distancia. Coco iba adelante, Julio más enseguida y el otro más enseguida. Y el chino más último. Pero el primero que ha caído arriba en la obra al batán, para salir a la obra al batán ha sido el Coco. Más abajo Miguel y más abajo Julio. El otro, el chino, el alto, escapó por una quebrada al bajío al río Grande. A la media hora llegó el otro grupo a la plaza, que ahí dice que estaba el Che, que nosotros no sabíamos quién era el Che. En el grupo que estaban llegando no sabíamos quién, pero todos eran su uniforme, un solo color. Y los soldados hicieron su campamento aquí al frente, ahí era. Así que todos los días iban a huelear por todos los lugares, pero no los podían encontrar. Mire, ya hacía diez días doce días, trece días, y no los encontraban. A los trece días había bajado un señor de allá del Quiñal, hay un lugar que se llama Quiñal, de aquí más al fondo, a la quebrada del Churo, donde vivía la inana. Dice que tenía papa sembrada, había bajado a ver la papa. Y en ahí los había encontrado a los guerrilleros. Y ese fue el que dilató el día del siete. Al amanecer al ocho ha venido la fuerza de Ballerande de soldados y los que estaban aquí se fueron a la quebrada del Churo. Ahí ha sido el combate empezado desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. A las cinco lo han hecho llegar al Che y a dos chinos. De allá. Los soldados. En Manillao, los tres. Esos los han metido a la escuelita porque no había otra aula aquí donde todos eran ocupados. Los han metido a la escuelita y ahí los han tenido hasta que ha llegado la orden de las autoridades superiores y ahí lo habían matado en la noche. Que verlo, eso ya no lo he visto. Dijo Guevara, el hermoso, viendo al África llorar. En el imperio mañoso nunca se debe confiar, nunca se deje confiar. Aquí, en la escuelita de Liguera, restaurada por gente que cariñosamente lo ha hecho, fue donde trajeron al Che y lo mantuvieron preso durante una noche y al otro día a la mañana lo fusilaron. Al buen revolucionario solo lo mueve el amor. Aquí vemos como mucha gente con mucho cariño y mucho respeto trae sus elementos simbólicos o algo que quieran dejar como ofrenda al Che. Encontré, afortunadamente, el saludo de varios amigos como Martín Sinclair, muralista de Azul y también aproveché para dejar mi pequeña ofrenda. Él no tenía un tiempo, no tenía un lugar que hable con la gente y la comunidad porque nadie lo esperaba, porque había comentarios malos, que ellos eran bien malos, atrevidos, así que la gente del lugar no la ha esperado todos los hombres, se han ido a las montañas, apenas mujeres habían muerto. Unos dicen que el Che vino a ayudar a la gente pobre a valorar, dicen, pero no sé, yo no estoy tanto de cómo era esto, porque nadie está seguro de nada, ¿no ves? acardece en la higuera y así llegamos al final de este capítulo. Por esta puerta salió un hombre a la eternidad. Bueno, con este más sincero homenaje desde el corazón, desde lo más profundo del corazón, intenté mostrarles este camino que hice desde Sucre hasta Valle Grande y desde ahí hasta la higuera, aquí al lugar donde estuvo por última vez con vida el Che Guevara. Nos vemos próximamente en un nuevo video de Rodar Latinoamérica. Nos vemos. Muchas gracias por su compañía, espero que hayan disfrutado el programa. Joana, ha sido un placer compartir contigo el set como cada sábado. Así es, Patisita, el gusto es mío y esperamos que les haya gustado el programa tanto como a nosotros. Nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!